Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hacer la previa de la gran final de la segunda división Entre Club Deportivo Dragón e Inter San Salvador Y de más está comentado, no está de más comentar que quien gane este partido irá a jugar la finalísima Que dará el boleto a la primera división contra el Municipal de Huayua Desde ya les digo que si les gusta el video darle like y compartir para que más gente nos acompañe Y si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso, arranquemos con los números de los clasificados a la gran final En el caso del conjunto de Club Deportivo Dragón llega a la final del torneo Clausura 2022 con 14 victorias, 6 empates y 2 derrotas Esto ya teniendo en cuenta evidentemente las eliminatorias en la liguilla respectiva Durante este tiempo Dragón ha marcado 43 goles a favor y ha recibido tan solo 17 en contra Siendo el equipo de toda la segunda división que ha recibido menos goles en todo el campeonato Además finalizó la fase regular con 41 puntos lo que le hizo acreedor del primer puesto del grupo Centro Oriente Mientras tanto Inter San Salvador llega a la final con 11 victorias, 8 empates y 3 derrotas 43 goles a favor y 31 en contra Durante la fase regular acumuló 31 puntos lo que le hizo quedarse con el segundo puesto del grupo Centro Occidente Es decir que por estadísticas me parece que en la mayoría están bastante parejas Son dos equipos que ganan mucho, que es muy difícil ganarles y por eso es que tienen tan pocas derrotas alrededor de todo el torneo Pero en lo que sí creo que hay una leve diferencia es obviamente los goles que reciben en contra La defensa de Dragón es más sólida en ese aspecto y ahí quizás puede haber una pequeña ventaja respecto a lo que será la gran final Porque a Inter Sibar prácticamente le han marcado el doble de goles que le han marcado a Club Deportivo Dragón Ahora, más allá de números hay que ver también las fortalezas, algunas de las cualidades de uno y otro equipo En el caso de Dragón he notado que es un cerrojo defensivo Sí, quizás el último partido contra Cacahuatique no sea el mejor ejemplo acerca de esto Pero cuando a un equipo, incluyendo toda la liguilla, le han anotado tan sólo 17 goles Es porque tiene un equipamiento defensivo muy bueno Y creo que tomando en cuenta que el líder de esa defensa es Kevin Moreno Si no mal recuerdo, colombiano Pues bueno, Dragón empieza a hacerse fuerte ahí Además que tiene otro hombre experimentado en esa zona Que es Kevin Berríos Que me parece que le ayuda a darle mucha consistencia a la parcela defensiva dragóniana La segunda fortaleza es el bloque con experiencia Y es que tiene varios jugadores que ya han tenido paso en la primera división Y que me parece que en ese sentido ha equilibrado mucho lo que es una plantilla muy ambiciosa Pero con la suficiente personalidad como para encarar este tipo de partidos Como por ejemplo, Felipe Amaya que fue campeón con Alianza Rommel Mejía que fue campeón con Dragón en primera división Kevin Zidane Martínez que llegó procedente de Jocoro Kevin Berríos que también venía del cuadro fogonero Son algunos de los ejemplos de jugadores que han estado en primera división Y que ahora conforman en gran parte el once titular del conjunto escupefuego Y que evidentemente ese puntito de experiencia le ha ayudado para llegar mejor a esta gran final Y la última fortaleza es que tienen un generador más un killer adelante Que son impresionantes Se entienden muy bien Rommel Mejía y el señor Javier Fermán O Javier de Jesús Fermán, la delantera de Dragón Rommel Mejía sale de su área, sale de la zona de confort del delantero Va a buscar pelotas, cae por banda Y él lo que trata de hacer es producir y abastecer para el killer Para el rematador, para el 9 del conjunto de Dragón Aunque con la camiseta número 11, Javier de Jesús Fermán Que siempre le da buena lectura a los movimientos de los centrales Se mete entre ellos, sabe hacia donde hay que escabullirse Y genera el remate final para aportarle mucho gol al conjunto de Dragón Mientras tanto para el intersivan las fortalezas que tiene el equipo capitalino En principio la presión en bloque alto Trata de presionar en campo rival Incomodar muchísimo la salida del equipo rival Y a través de eso forzar los errores que le permitan recuperar mucho más rápido la pelota Para ser quien lleve la iniciativa en el juego Y esa iniciativa la demuestra gracias a la salida a ras de piso No arriesgando la pelota cuando no es necesario Saliendo siempre con balón a ras de césped Tratando de generar algunos pases en zona de seguridad Y luego verticalizar un poquito más con los media puntas Porque tiene una línea de media puntas muy rápidos De mucho regate, de conducir, de hacer conducciones largas Y eliminar a rivales en el camino Como lo son César Orellana, Saúl Cabrera y Jairo Martínez Los tres media puntas que arrancan por detrás de Jarol Alas Y que ellos van encimando el juego Y empujando al rival obviamente a su propio campo Lo más cerca posible de su portería Mientras que en el camino como digo Van eliminando a algunos rivales Para generar ventajas para el delantero centro Estas son las fortalezas Y ahora hablemos un poquito de los jugadores clave De aquellos futbolistas que creo yo que pueden hacer la diferencia En el cuadro de dragón es obvio que tenía que ser el primero El delantero Javier de Jesús Fermán Máximo goleador si no me equivoco Del clausura 2022 en la segunda división Y que en año natural ha marcado más de 20 goles De hecho en este torneo lleva 17 anotaciones En lo que es todo el torneo impresionante El nivel del delantero de 26 años de Club Deportivo Dragón Que ha rendido de una manera impresionante Si no me equivoco en toda la temporada Es decir apertura más clausura Ha marcado 29 tantos Nada mal Absolutamente nada mal para el delantero del dragón El segundo Kevin Moreno Y es que lo decía Es el líder de la defensa de dragón Es el que permite que la defensa pueda jugar con bloque muy alto Que la defensa tire la línea de juego Es el líder de esa defensa Y además en muchas ocasiones cuando roba pelota Incluso sale con balón dominado Para traspasar la línea internacional del campo Y finalmente Kevin Zidane Martínez Mediocampista que decíamos que viene procedente de Jokoro Que es el que me parece que tiene un toque un poquito más fino Diferencial al resto de sus compañeros Que te puede jugar de primera Que entiende muy bien hacia dónde hay que cargar el juego Para que el ataque sea mucho más efectivo Que te cobran las jugadas a balón parado Me parece fundamental lo de Kevin Zidane Martínez Para el conjunto de dragón Mientras que para InterSivan Tenemos por una parte Steven Vázquez Que es portero Sí, raro decirlo, ¿no? Porque realmente el atacante de Firpo es delantero Pero bueno, en este caso Hay un homónimo del jugador pampero Que es Steven Vázquez portero del InterSivan Me parece muy buen arquero realmente Que sabe jugar su zona Va bien por arriba Tiene varias atajadas con muy buenos reflejos Sobre todo en la semifinal Contra Racing Junior en el partido de vuelta Ataja tres muy fundamentales Lo de Steven Vázquez Harold Alas el delantero Es verdad que aquí quizás La producción la generan los media puntas Pero se necesita un hombre Un encargado Un jugador Que te dé ese último remate Para hacer buenas las ocasiones Que crean sus compañeros Y ese es el papel de Harold Alas Que me parece que no solo es Sino debe ser fundamental Para el conjunto capitalino Y finalmente José Villavicencio Un mediocampista Todo terreno Que te presiona siempre muy alto Que es el encargado casi siempre De buscar al pivote del rival O incluso de ir a marcar A uno de los centrales Cuando está en fase de salida Y creo que es muy fundamental Para permitir Que InterSivan Tenga ese juego físico De presionar adelante Y claro Te cubre mucha parte Del terreno del juego Y luego me parece que tiene buen pie Para salir con balón En dominado Y para cerrar Vamos a tener las conclusiones De este juego Que me pareció interesante Hacerlas como preguntas Como en antaño Hacíamos con la selección ¿Quién parte como favorito? Bueno Para mí está claro Que el favorito Es Club Deportivo Dragón Es un equipo Que solamente ha perdido Dos veces en el campeonato Que es extremadamente difícil Ganarle Que ha sumado unos números Impresionantes Que estuvo Si no mal me equivoco 14 partidos Invicto En la segunda división Desde que inició En la fase regular Hasta que obtuvo Su primera derrota Impresionante La racha del equipo De Marvin La Perica Benítez Que ha llegado a esta instancia Me parece como el equipo Más fuerte de la segunda división Pero ojo Que no hay que confiarse Con InterSivan Porque quizás No se habla mucho de ellos Pero sus estadísticas No son tan diferenciales A las de Dragón Salvo los goles Que han encajado en contra Todo lo demás Está muy parejo Con respecto al cuadro dragoniano Incluso han marcado Más goles Que el conjunto Escupefuego En todo el torneo Ahora Pesará lo psicológico Porque hay que recordar Que si bien es cierto Este juego No te da un ascenso Pero si te permite Jugar El último partido Para tratar De ascender A la primera división Yo creo que siempre Hay Un mínimo de peso En esta categoría Cuando tienes en cuenta El objetivo Por el que estás luchando Por lo que será Muy importante Para ambos equipos El poder controlar El factor mental Para llegar Psicológicamente Fuerte Y quizás Más importante aún Estable A este gran partido Y finalmente Como última conclusión Quería dejarles Que a mí me parece Que este es un choque De estatus Por decirlo así Muy interesante Entre un club Histórico Que sabe lo que es Ganar Campeonatos En la primera división Que sabe lo que es Jugar en primera división Durante muchos años Y que incluso Tiene aficionados Muy longevos Porque claro Es un equipo Con muchísima historia Dentro del Redondo Nacional Como lo es Dragón Y un nuevo proyecto Que también promete O más bien Parece ser Una nueva promesa Un equipo Que viene Desde la tercera división Que en su primer año Completo En la categoría De plata Ha sumado Una semifinal Y aparte de eso Está en una gran final Y podría clasificar A la finalísima Para poder optar A subir a la primera división En tan solo un año Me parece Ese es un contraste Sabes Un contraste De contextos Muy interesantes Que nos va a poner La gran final De la segunda división Este es mi análisis Y mi previa De la final De la categoría de plata Ya digo Si les gustó Dejar un like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien La próxima semana Ya empezamos a analizar Lo que nos dejó Este fin de semana De grandes finales En El Salvador Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau